Atención porque ha habido cambio y creo que en esta ocasión ha sido valioso que tres personalidades de Alianza estén presentes el último fin de semana viendo el partido contra Católica. Bruno Marioni, Federico Flores y también un analista de videos estuvieron presentes in situ viendo el triunfo de Colo Colo por la mínima gol de Arturo Vidal que ahora está jugando de nueve. ¿De nueve? Así es. ¿Falso nueve o nueve puro para ti? Eh, falso nueve. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atención a Exitosa Deportes con lo mejor del fútbol mundial y nacional también y con la Liga 1 que está al rojo vivo. No dejan de ganar Alianza U, también Cristal el día de ayer en transmisión de Radio Exitosa. Ganó el conjunto Bajopontino 2 a 0, por ahí reguló un poco, también se emocionó el conjunto de Cusco FC, generó un par, pero sabíamos que a la larga el conjunto de Cristal tenía que ganar y podía ganar y lo iba a hacer y terminó ganando 2 a 0 el cuadro dirigido por Morales. Un cuadro que por momentos podía haber liquidado el partido antes, pero se dejó estar también y el conjunto de Cusco FC tuvo un poco más de fe, fue al ataque y complicó con Colito, también con Juan Manuel Tevez, el iguaín de los pobres arriba. Con poquito llegó a complicar al conjunto de Juan Jopontino, pero Cristal hizo la tarea, hizo la chamba, la cual también hizo Alianza, la cual también hizo la U, es también semana de Copa Libertadores de América, pero los tres ahí peleando, aunque creo que el título está entre el cuadro de Cristal y el cuadro de la U. Saludamos rápidamente a los compañeros, ¿cómo te va Carlos Panés? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, buen inicio de semana. Bien, sí, la verdad que la atención está focalizada no solo en el torneo local, sino a nivel internacional. Acaba de viajar universitario a territorio brasileño, hay mucha expectativa, seguramente habrá tiempo para hablar de ello. Y el que ya está fuera del país, está en Santiago, para ser específico, es Alianza Lima. Bueno, vamos a comentar seguramente lo que viene aconteciendo con no solo Alianza, sino también el rival. Mañana, 7 y 30 de la noche, hora peruana, no solo hay probables alineaciones de Alianza, sino también de Colo Colo. Atención porque ha habido cambio y creo que en esta ocasión ha sido valioso que tres personalidades de Alianza estén presentes el último fin de semana viendo el partido contra Católica. Bruno Marioni, Federico Flores y también un analista de videos estuvieron presentes, in situ viendo el triunfo de Colo Colo por la mínima gol de Arturo Vidal, que ahora está jugando de 9. ¿De 9? Así es. ¿Y falso 9 o 9 puro para ti? Falso 9, porque él obviamente tiende a, digamos, a retroceder, a querer jugar, pero ya no es su función principal. Ahora él es finalizador, o sea, falso 9 creo que es el término que calza. Qué increíble, qué increíble de Vidal porque le gusta mucho la noche, también le gusta mucho el traguito, pero cuando va a entrenar es el que más corre, corre más que el que más se cuida. Los compañeros todos lo dicen, un físico privilegiado, pero yo le he visto jugar en Colo Colo. Primera etapa, ¿no? De lateral izquierdo, de lateral derecho, de libero, de stopper, de volante de marca, de volante por derecha, de enganche. Ya le faltaba 9 y arquero, nada más. ¿Cómo te va? Le faltaba 9 y arquero. JPT. Jan, ¿qué tal, Carlos? Un abrazo para todos los amigos oyentes y televidentes exitosos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en los 95.5 de la FM aquí en Lima. Somos la voz que integra al Perú y pues tanto así es que estamos siguiendo la campaña universitaria. Tenemos un equipo en camino a Río de Janeiro, un ratito más. Vamos a estar con Oscar Paz, con Freddy Cora y con Roberto Farro, que son los que están yendo a cubrir este partido. Y sí, definitivamente creo que es una semana tensa por lo que ambos equipos que nos representan a nivel internacional en Copa Libertadores juegan a nivel como visitantes, juegan a Alianza contra Colo Colo. Me ha sorprendido el dato que ha dado Carlos, la verdad no lo tenía, lo de Vidal como rey, como finalizador. La semana pasada Colo Colo pierde con Cobreloa. Lo que sí le digo en los comentarios es que hizo un buen partido contra la Católica. Sí, claro, por eso te digo, ha sido un cambio reciente. A ver, Colo Colo acumuló tres derrotas consecutivas, incluyendo Copa Libertadores. La que más pesó fue la de Cobreloa hace ya un poco más de una semana. Y el último fin de semana estrena este esquema. Vamos a entrar en detalles seguramente, pero la novedad es Vidal de nueve, ¿no? Es la posición que le ha dado, ha acomodado el medio, ya no le da esa responsabilidad. A que no tenga tanto recorrido, ¿no? Sí, le ha quitado esa responsabilidad de organizar, si se puede decir, porque lo estaba usando de interior. Ahora los interiores son otros. Y ojo con esos interiores también, sobre todo con Vicente Pizarro, que apunta a repetir la titularidad. Fue uno de los más destacados, de los más elogiados en el último triunfo contra la Católica de Thiago Núñez. Y bueno, seguramente pues vamos a repasar. Bueno, ya lo están poniendo ahí en pantalla, ¿no? Un poco lo de Alianza. El nueve de Colo Colo, ¿cómo se llama este chico? Hay varios. Está Damián Pizarro, que es suplente. Sí, ha bajado mucho este año Damián Pizarro. No es muy considerado como titular por Almirón. Y bueno, a ver, para ir en limpio, ¿no? Va a volver Brian Cortés al arco. Estuvo suspendido, por eso tapó Fernando Depol. Va a ser el arquero Brian Cortés. Tiene dos buenos arqueros. Va a cambiar. Sí, dos buenos, sí. Arqueros con experiencia. Arqueros de selección incluso. Los dos. Los dos, sí. Los dos de selección. Incluso. Bueno, mantiene la línea de cuatro. Va a cambiar a los laterales con respecto al partido del sábado. Va opaso. Jugó Bruno Gutiérrez el sábado. O sea, ha guardado algo de gente para mañana. O recibe una forma. No, no, no. No, va con el, a ver, de los once que arrancaron, van a repetir ocho. Los que no, bueno, va a cambiar, obviamente, es el arquero. Tapó Fernando Depol, ahora va a tapar Brian Cortés. Y cambian los laterales. En lugar de Bruno Gutiérrez, va a arrancar Óscar Opaso por derecha. Y en lugar de Wimber, va a arrancar Daniel Gutiérrez. Así es. Wimber fue expulsado en el último partido contra Fluminense. O paso de selección también, ¿o no? Sí. Fue un paso, sí, estuvo en Racing. De acuerdo a la Copa América 2019. Me cayó un poco su nivel porque fue a Racing y no jugó. Claro. No jugó un paso. No jugó mucho. Así es. Bueno, con respecto... Sí. Y tenote, bueno. ¿Los centrales? Te decía, en lugar de Wimber va a ir Daniel Gutiérrez. Es un lateral más correcto, más táctico. No es tanto de pasar al ataque. Más defensivo. Sí. Igual tiene presencia. O sea, es muy correcto. Que no creo que vaya a arrancar como carrilero, va a arrancar como centrodelantero, pero es otro tema. Los Vax se repiten, Saldivia y Falcón. Y luego en el mediocampo de ancla va a ir Pavés. Esteban Pavés es el... Este Pavés en algún momento se habló que podría venir Alianza, ¿te acuerdas? Sí, lo vincularon en algún momento. Lo vincularon en el fútbol peruano, estuvo por el Medio Oriente. Los internos, con perfil cambiado, Leo Gil por derecha. Va a ser... Es el encargado de los balones detenidos. Tiene años ya Gil en Colo-Colo. Sí, el Colorado Gil. Ojo con él en los balones detenidos. También es un punto que para mí va a trascender en el partido de mañana. Los balones detenidos, sobre todo los saques de esquina. Los hace muy cerrados Leonardo Gil. Ya sea al primer palo o al segundo. Por izquierda Vicente Pizarro, otro zurdo interesante. Hizo un buen partido contra la Católica. Y luego, extremos que no juegan pegados a la raya. Lo de Marcos Volados, que también es seleccionado chileno por derecha. Y Palacios. Y lo de... No. Lo de Paiva. Paiva. Paiva es el extremo izquierdo. Así es. Pero que no es tan extremo, digamos. Lo referencia más por el medio, pero arranca por izquierda. Y el que está jugando es Falso Nueva Arturo Vidal. Por eso, atención con este movimiento, que es algo de última. Bueno, lo hizo el sábado. Y todo apunta a que lo va a repetir mañana contra Alianza Lima. Así que creo que sí ha valido la pena el espionaje del cual ya hablan en Macul, en Chile, que ha hecho Alianza Lima. Enviando con días de anticipación a Bruno Marioni, a Federico Suárez y un analista de video. Bueno, se avivaron, está bien. Así es. Ahí está la información Colo Colo. Igual yo sé que van a llamar a un colega chileno y... Allá. Ah, bueno, allá. Pero, por su parte, el conjunto de Alianza Lima... Tú decías, me informaba J.P.T. que manifestaba que... El sábado me contó Carlitos que era... Cerna con De Santis. Claro, Cerna-De Santis. No es mejor... Ahora están apuntando a Barcos. Usted que es entrenador, yo sé que no le va a regalar la chamba a nadie, pero puede opinar, si está de acuerdo o no, con que creo que el dúo o la dupla de ataque, para mí, tendría que ser contra Colo Colo. En Chile, para mí tendría que ser Cerna-Sanelato. Para mí es lo más lógico, por cómo presiona también Sanelato, también Cerna, por la habilidad de Cerna, para el uno contra uno. Es balón largo para los que son rápidos. ¿No te parece? Es que usted no le regala el trabajo a nadie. No entiendo eso. No, no quiere dar opiniones, pero en este caso creo que una opinión la gente quiere, para cambiar su apuesta de repente, su jugada. La gente mucho nos escucha, que recomiende Panés, a ver qué va a poner, cómo debe jugar. Yo le he enfocado más por Colo Colo, el tema. Yo le he enfocado más por Colo Colo, pero por Alianza... ¿No es Alianza nada, nada, nada de nada? Es que, a ver, siento que va a depender mucho también del rival, de lo que vaya a ser Colo Colo. Colo Colo es muy complicado de local, hace pesar la cancha de Macul y, bueno, no creo... A ver, Alianza puede ser un gran partido y todo, pero si Colo Colo por ahí lo contrarresta, va a ser complicado. Yo me quedo pensando en el duelo que se va a armar entre Vidal y Zambrano. Sí, pero... Claro, claro, claro. Si juega arriba, ¿no? Si juega de 9. Pero él le está diciendo, Carlos, que va a jugar de 9, ¿qué más necesitas saber? Sí, claro, jugó en la liga, ¿no? Se jugó en la liga, pero ahora... Es verdad, ¿no? No me voy a pensar en eso. El duelo va a ser Zambrano-Vidal. El duelo de provocadores, ¿no? El duelo de León con el cacique... El cacique mayor, ¿no? Que es el gran Arturo Vidal. Y, bueno, jugadores que se conocen muy bien también. El gol que hizo Colo Colo el sábado fue justamente Vidal. Fue un saque de banda, lo hicieron rápido, vino el centro de Marcos Volados. Hay un movimiento que hace Vidal, porque Vidal estaba en el mediocampo. Hace un movimiento sin balón, se posiciona como 9, viene el centro preciso de Volados y la manda a guardar. Un buen cabezazo colocado de Arturo Vidal, que también se perdió un gol debajo del arco, ¿no? Bueno, es un poquito lo que ha sido Colo Colo. Qué rico duelo ese que se va ahora. Sí, Vidal Zambrano. Pero a ver, ¿no te parecería mejor Sandelato-Cerna o coincides con el técnico de poner a De Santis? No, ¿va con Barcos, dices ahora? Sí, Barcos. Vamos a decir que va con Barcos. Va a apuntar a que Barcos va a ser la dupla de ataque con Cerna, ¿no? Cerna-Barcos. Sí, aunque bueno, con Restrepo no se sabe, ¿no? Porque a última hora... Tiene debilidad usted por Hernán, yo entiendo, lo comprendo. Pero ¿es un partido para él? O sea, teniendo en cuenta lo que se juega Alianza fuera de casa, Libertadores. Sí, o sea, no es que Barcos va a dejar de correr, ¿no? O sea, se ha creado un mito, ¿no? De que por la edad no corre, todo corre, ¿no? ¿Cómo lo viste de lo que a poquito que ha jugado este año? Muchos lo están responsabilizando del momento de Alianza, pero el fútbol es colectivo, ¿no? Obvio. Yo la verdad es que no... Pero en ataque... Lo han satanizado por el tema de la edad, me parece, a Hernán Barcos, pero bueno, en fin. Pero si estaba bien Waterman jugado. Bueno, lo que yo no entiendo es por qué no le ha estado dando tantos minutos, Restrepo. No, o sea... Quiere gente rápida arriba. Estuvo suspendido. Quiere gente rápida arriba. Pero bueno, en este caso, que lo ponga, me sorprende, porque es más para un segundo tiempo, un poco más para que ordene, porque lo dijo acá él, ¿no? Un poco más si es juego de enganche. Yo soy el encargado de coger la pausa, dirigir ataques. No, pero con Serna y al costado, yo creo que lo de Ramba tiene que ser neto de área y que Serna va a ser que va a volantear. No, pero es imposible, porque él sale del área, él se molesta, se incomoda. Está bien, porque no le llegan las pelotas. Cuando el equipo no juega, pero él la pide, él retrocede. Es natural, tú le puedes pedir. No, pero es que ahora el movimiento va a tener que ser distinto. Va a tener que ser distinto porque él va a ser el 9 y Serna va a ser el volante el que va a llegar, el que va a retroceder, el que va a asociar. Nunca en su carrera jugó de 9 neto, siempre sale del área, hasta cuando estaba bien físicamente y hace todos los goles en Colo-Colo, LDU, que lo seguís más en LDU. Siempre salió del área, aún es el mejor momento. Él no puede vivir en el área, no le gusta. Se incomoda, le quiere el balón, quiere la pelota. ¿Saldivia o Falcón? ¿Cuál para ti es el más fuerte? Sobre Saldivia. ¿Saldivia? Sí, sobre Saldivia. Y sobre Serna, bueno, no sé qué estrategia o qué tipo de marca le hará Almiró, ¿no? Ahora, ¿va a jugar con la línea adelantada o va a ser la de Serro también que especula? La línea defensiva adelantada. O la de Colo-Colo. A veces, a veces sí, no, 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 Colo-Colo. La línea defensiva adelantada, Colo-Colo. No, Colo-Colo va a salir a buscarlo. Es un equipo equilibrado, no es un equipo que digamos que va a lanzarse con todo al ataque. No, pero tiene que salir a buscarlo. Claro, es un equipo más de manejo, Colo-Colo. Pero siempre los equipos de Almirón, tanto en Boca como en Lanús. No hace rápida la transición defensa-ataque. Pero los equipos de Almirón, Boca y Lanús, siempre los delanteros presionan muy alto. Siempre les pide eso. Sí, claro, claro. Yo creo que Almirón es vivo y lo va a mandar a Vidal a picarlo a Zambrano. Sí, sí, se ve que va a ser un duelo. No había caído en eso. Si ya hice ese movimiento en la previa es porque lo va a hacer en Copa. Para ver cómo le funcionaba, yo creo que lo va a hacer en Copa. O sea, no lo digo yo. En Chile ya dan por hecho esta alineación. No, el partido se vende con la cara de Zambrano y la cara de Vidal, ¿no? Totalmente. Claro, se vende por los dos de selección, dos mundialistas. Con un Vidal atacando más el espacio, ¿no? ¿Ah? Con un Vidal atacando más el espacio. Claro, jugando el falso nueve seguramente como un organizador. Tal vez va a ser también un organizador. Pero detrás de Alianza, Carlos, ¿cómo es? Ramos, Zambrano y Garcés. O sea, ¿va a jugar otra vez Guamán? Entiendo que Guamán sería el carrilero de derecho. Freitas es el carrilero izquierdo. Entendría que en la volante tendría que estar Cabellos, Rodríguez y Castillo. Y arriba Serna con barcos, ¿no? Serna con barcos. Es lo que apunta. Pero, como te digo, a veces con Restrepo no se sabe porque, por ejemplo, el partido pasado cambió a última hora, ¿no? Lo sentó a Ramos. Lo puso a Garcés. Sí. Freitas de Stopper y de arriba fue de carrilero. Quientes sirven más para la contra, ¿no? Porque Alianza va a tener muchas contras. Yo no creo que a San Elato lo ponga como carrilero en Chile, por ejemplo. No creo que a Darrigo tampoco, ¿no? Supuesto sería tipo lo que hace la U, ¿no? Con Flores y lo que hace también con Tunche, que no son nueve netos para mí. Igual también sería acá. Hay que correr, hay que meter, hay que jugar largo. Que Rodríguez encuentre un espacio, juegue largo para Serna, que gambetea. Y para San Elato, que la puede tirar larga. Porque no le vamos a pedir tampoco que gambetee. Pero yo creo que por ahí pasa el tema. Jugar de contra. Porque yo creo que el técnico, Juan Pablo, Carlos, se va a tirar atrás. A mí lo que me preocupa es ese mano a mano que van a tener en la mitad de la cancha también. ¿No? Porque son tres para tres. O sea, seguro que va a ir Vicente Pizarro con Catriel. O con Castillo. No, con Catriel. Con Catriel, ¿no? Sí, sí. ¡Exitosa! Gil con Castillo. Y a Rodríguez lo va a tapar Pabés. Y ahí Alianza se va a quedar sin ideas. Claro. Pabés que es más defensivo. Rodríguez, digamos, es un enganche que lo han reconvertido a volante de contención. Claro, pero va a ir a presionarlo porque saben que de él va a salir la pelota para Serna. Claro. O sea, es el primer circuito que va a cortar. En Colo-Colo todo sale de los pies de Gil y también de Pizarro. O sea, tiene, se podría decir, dos organizadores. No, no, seguro, por eso. Pero en el caso de Alianza el organizador es Rodríguez. Rodríguez, ¿no? Se mete la pelota larga para que pique Serna o para que a ver cómo lo aguanta Barco o algo. Entonces, yo creo que va a ser ahí Pabés el que lo va a tapar para evitar que lance Rodríguez. No es tan favorito Colo-Colo. En las apuestas deportivas, 1.65. Bien sabemos que cuando... ¿Y Alianza? No, Alianza paga cerca de cuatro veces. ¡Ay, no es favorito Colo-Colo! ¡Ya, por favor! Déjame terminar, pues. Yo sé que tres especialistas en las apuestas me estoy metiendo en tu campo. Cuando eres, cuando eres ya... Pero si uno va con 1.65 y el otro va con 4... No, estás equivocado, pero estás equivocado. ¿Por qué? No, bueno. Lo que pasa es que cuando es recontra favorito, es imposible que el equipo local pierda. Paga 1.20, lo máximo. Acá es 1.65. Este es un 80-20. Está bien, pero qué crees que... Es un 80-20. Las casas de apuestas no son tontas y están poniendo 1.65 porque, cuidado, puede ser un empate de repente, paga también cuatro veces el empate. ¿No? O sea... El empate paga cuatro, ¿no? No, tres, cuatro... ¿Cuánto paga? 3.80, creo. No, no, no. A ver, ahorita reviso. Pero está pagando... Sí, está retirado, obviamente, ¿no? No, está pagando 1.65 local, Colo-Colo. Como cerca de 4.50 gana Alianza y 3.50 el empate. Es recontra favorito. No, cuando es recontra favorito es 1.20, Juan Pablo. Está bien, pero es que si... Eso te acepto si es que el rival... O sea, para ti no hay ninguna duda. Para ti gana Colo-Colo. Vamos a dejar de claro. Ahí están los hinchas de Alianza que para ti gana Colo-Colo, ¿no? No hay ninguna duda que te gana Colo-Colo. Estamos hablando de las apuestas. Claro. Ah, ya. Tú me has dicho que uno paga 1.65 y el otro 4.50. ¿Quién es favorito? No hay posibilidad de empate, no hay nada. No sé. Por las puras van a ir, por las puras igual pierde. Pero ¿quién te...? Yo no he dicho eso. Aparece, pues. Pero es que en ningún momento he dicho... Yo estoy diciendo lo de las apuestas porque me dicen no, no es favorito Colo-Colo, no, no. No es favorito. 1.65 y 4.50 el otro. No, no es... Ya se han puesto el lugar como favorito Colo-Colo. No es de contra favorito. O sea, recuento favorito es 1.20. No, no, penses que juega el Real Madrid con un equipo peruano. Claro. Es otra cosa. No, pero... Pero el equipo sudamericano está en favorito. Sí, porque ya se han ido... El otro día en Paraguay, ¿en qué minuto hizo los cambios Alianza? Al... No tengo el dato. Mejor tarde. 65 puede ser uno, el de Guamán, creo, y Sanel... ¿Y qué tipo de cambio también, no? Porque... Y al 87 hizo los otros dos cambios. Los famosos revulsivos, ¿no? Hizo solo cuatro cambios. Ok, hizo solo cuatro cambios y los hizo tarde. Y también, claro, o sea, estamos hablando de que Alianza no tiene o no tendría revulsivo, ¿no? De Santi no es revulsivo, es más un hombre por hombre. Tampoco Sanelato. Sanelato vendría a ser el revulsivo, ¿no? Entre comillas, ¿no? No solamente corre, es revulsivo, ¿no? Hay que decidir bien también, ¿no? Ha perdido mucho Alianza con la partida de Reina. Sí, sí. Bueno, ahora que le está yendo bien, ¿no? Sí, 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 por eso, pero... En verano. O sea, Alianza lo hubiesen necesitado para estas libertadores. Imagínate lo que sería ese ataque con Serna y Reina. En cambio, con lo colo, no es que tenga revulsivo, pero sí tiene buenas variantes. Justo hablabas de Damián Pizarro. Carlos Palacios. También. Aunque creo que está... Bueno, en el partido con Serra metió a Vilches por Guamán. Uno creería ahí un poco más de juego aéreo, ¿no? No, pero no es revulsivo. Claro, no es revulsivo. Después entró de Santis por Waterman, no es revulsivo. Debería ser revulsivo, pero no lo es sobre la práctica. Y ya al 87, para quemar tiempo, Sanelato por Serna y Fuentes por Cabello, ¿no? Para defender. Sanelato vendría a ser el único que tú dices... Ah, este puede ser algo, ¿no? El único revulsivo para el segundo tiempo, pero sería... Primeros minutos en Copa Libertadores es Neira. Porque al menos agarra el balón en la Liga 1 y va para adelante. Y más allá de la actuación del partido con Boyce, no califica de revulsivo, creo. Porque ya no es... Y es más de tenencia, ¿no? Claro, porque ya no es revulsivo, por ejemplo... No, Sanelato. De Arrigo no es revulsivo. Sí, es que lo ponen adelante a Arrigo, sí, pero lo están usando de carrilero. No solamente es colera, sino... Pero de Arrigo, encantolado, jugaba bien y jugaba más adelantado. Exacto. En Melgar lo hacen volante lateral que rinde, que cumple. Y ahora en Alianza lo han traído para lo mismo, pero podría jugar más adelantado. Porque no solamente es tirar el balón largamente listo. Tiene esa magia para jugar más adelante. Sí, pues. Y lo de Sanelato, ¿no? Que como tú dices, si lo pone arriba, ¿no? Yo creo que debería arrancar arriba. Yo creo que debería arrancar arriba. Sí, debería arrancar arriba. Pero, por ejemplo, Colo Colo, te decía, tiene a Palacios, tiene a... Damián. Se ha reforzado... Su último refuerzo fue Castellani. Es un experimentado volante que te puede manejar los tiempos. Ya mayor él, pero igual como variante es importante. Creo que Colo Colo en ese sentido le saca una ventaja a Alianza. Tiene más variantes, ¿no? Tiene un poquito más de variantes también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Sí, va a ser un partido muy parejo creo en el sentido de los goles. Creo que vamos a ver pocos goles. Seguramente un Colo Colo atacando todo el partido. Alesa defendiéndose. De repente Alesa no quiere meterse atrás. Y el equipo, el rival te obliga. Y le toca salir, ¿no? Y ahí va a tener que ser clave vital. Sobre todo Rodríguez para Sanelato. Rodríguez para Serna, ¿no? Y que Serna también esté iluminado. Ojalá que le salga un partido como contra Fluminense. Pero entiendo que Almirón va a estudiar más a Alianza de lo que hizo, por ejemplo, Dinis. Lo estudió bien Cerro Porteño. Que con poquito le ganó. Creo que va a tomar un poco más de riesgo Colo Colo. Porque por momentos adelantaba la línea defensiva Cerro. Por momentos no. Y creo que Colo Colo sí va a jugar un poquito más arriba. No tanto como Fluminense. Pero creo que va a haber espacio. Ahí también está el tema de aprovechar el contexto. Que aproveche el contexto favorable a Alianza Lima. Y el contexto desfavorable para Colo Colo. Ojalá que lo pueda aprovechar. Ojalá que no haya temor a jugar para adelante. Ojalá que no haya temor para de repente asociar. Y ese miedo, el Libertadores, de perderle, meter la cancha. Para que te hagan el gol y se dieran la foto. Que se pierda eso. Y que pueda arriesgar cuando el rival también te ofrece ese espacio. Que va a tener que dejar por momentos también, Juan Pablo. Sí, claro. Por eso te digo. O sea, para eso. Para los espacios que va a dejar Colo Colo. Va a estar Cerro seguro para hacer algo parecido. Sí, es que deja espacios. Yo creo que viendo lo que sucedió con Fluminense. Y creo que Almiro no va a estudiar ese aspecto. Lo que pasa es que ya se me dice que va a jugar Gutiérrez, por ejemplo. Que no es un lateral que pase tanto. Entonces, lo usual que va a hacer Colo Colo es lanzar un poquito más a paso y quedarse con tres al fondo. Pero ojo, Colo Colo suele... A ver, muchos de los goles que le han hecho... Trabaja más desde la mitad de la cancha. Trabaja más desde la mitad de la cancha su centro ofensivo. Sí, pero los goles que le han hecho este año, que entiendo que debe haber corregido eso, es por justamente haber adelantado mucho la defensa. No sé si va a adelantar ahora la defensa. Creo que lo va a encontrar más posicionado. Yo creo que así se va a atrever porque creo que no es malo decir que Colo Colo es un poquito superior a Alianza. Claro, en el presupuesto dice Colo Colo, a ver, hay que ganarle, ¿no? Hay que ganarle a Alianza. Se ha parado mejor en defensa. También a Cerro de Local, robar un empate en Paraguay. Falcón es un buen central. Sí, pero a Falcón, por ejemplo, cuando adelantan la defensa, lo dejan expuesto. Ahí lo módica su velocidad. Tiene un estilo Rivero, ¿no? Le gusta jugar adelantado a Falcón. Sí, sí, sí. Se la cree. Bueno, es la propuesta misma, ¿no? De este Colo Colo. Te decía que muchos de los goles que le han hecho este año han sido justamente para encontrar la defensa adelantada de Colo Colo. Entiendo que han tenido que corregir ese aspecto y ahora ya no se va a ver tan expuesta esa defensa, ¿no? O sea, de repente un poquito más posicionados tanto a Saldivia como a Falcón, sí. ¿Tiene chance Alianza o no? Es que tiene chance, ¿para un empate, un triunfo? Si Alianza quisiera, sí, tiene yo creo que el plantel suficiente, pero... ¿Para qué? ¿Para un empate, un triunfo? No, para ganar, pero... Para ganar. Incluso, o sea, creo que en Alianza están confundidos, bajo mi humilde punto de vista. Juegan de una manera que creo que no es la apropiada y... ¿Se acuerda de la manera apropiada? No, jugar de igual, igual. O sea, primero con otro esquema. Al 4-5-1. Con otros intérpretes, claro. Con un esquema que conocen todos. A partir de ahí pararte bien en defensa. Creo que Alianza no está bien parado en defensa. No mejoró, Gonzalo. Pero si tú crees que Alianza debería jugar con 4, yo creo que no tiene los laterales para jugar con 4. Para mí Giovanni Ramos es lateral, para mí. Debería jugar Freite lateral y juegas con Zambrano. Para mí, más bien Juan Pablo Freite, más allá que sube bien. Podría ser Zambrano Garcés, podrías poner a, como dices tú, por derecha. Por eso, van a terminar siendo 4 centrales. Está bien, pues, y Freite. Pero está bien, pero es Libertadores, pues. No es la Bocana, es Libertadores, Juan Pablo. Es Libertadores fuera de casa. Yo también compro esa idea. Es 4 atrás, 4-5-1 y punto. Y encima tienes 4 atrás que van bien al juego aéreo, ofensivo y defensivo. ¿Por qué está mal? Está perfecto. Yo siempre soy partidario el 4-5-1. Sí, pero con laterales que tengan alguna alternativa, ¿no? Pero alternativa ante todo. No 4 defensores. Pero, pero ya, pero te la compro, Juan, en casa. En un momento vamos a discutir eso. Pero después fuera de casa. Vamos a ir hasta Santiago, en la primera escala de nuestro avión viajero. El equipo que está yendo rumbo a Río de Janeiro. Vamos con Oscar Paz. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos en el aeropuerto de Santiago de Chile. Nuestra primera parada. Y la única, además, porque luego ya tomamos el vuelo rumbo a Río de Janeiro para la cobertura del partido entre Botafogo y Universitario de Deportes, partido que se juega el día miércoles 7 de la noche, hora local, en el Estadio Olímpico Nilton Santos. El plantel Merengue llega 9 y 20 de la noche, hora local. Se va a hospedar en Barra Datiyuca, que es una zona un poco alejada de la zona de la diversión, de Copacabana, de todas las playas turísticas y muy famosas de la ciudad carioca. Y ahí va a estar Freddy Cora, que está muy contento y ansioso, porque ha prometido hacer una nota, un vivo, en la playa con Zunga. Freddy, ¿cómo estás? No, no seas abusivo. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. A los amigos de Citosa, un abrazo enorme para todos. No, la verdad, felices. Aquí estamos en el aeropuerto de Pudahuel, estamos de paso, estamos en escala. Sí, vamos a estar mañana, seguramente, con el informe universitario, de la llegada de universitario, la cobertura, todo. Ahora, aquí, en el aeropuerto... Estoy confundido con el tema del horario. Oscar. Es una hora de diferencia. Sí, se ha bajado una hora. Son 3 y 27.